...que refiere el vocero de la revocatoria. Jardinero de Lunes, Lunes es un hielo responsable, ¿a qué era? ¿Una un amigo? ¿Uno es un trabajador de doctor Lunes? Estos son los primeros momentos del audio que le fue alcanzado esta mañana a tribuna abierta. Allí da cuenta de quién sería en realidad Carlos Vidal, aquel modesto pintor que un buen día fue convocado para ponerse al frente de la campaña de revocatoria. También da cuenta de sus conversaciones con un personaje a quien denomina Lucho. Tengo que decir eso, ¿no? Bueno, pues, seguramente el primer día que colgamos en la página web los plantillones de todos los promotores, seguramente alguien fue porque le gustó mi nombre bajo el tío. Pero que la que corresponde es la de uno de nuestros promotores. Pero Lucho no quiere, ¿quién será pues el Carlos Vidal Vidal? Me dijo, dame, hijo, cuando le preguntan a ese huevón del Carlos Vidal, me da que se ve un problema. Pero tienen que hablar con él, doctor. ¿Con Carlos Vidal qué cosa es lo que va a decir? No, pues si no quiere, él es un jardinero de Lunes. Lunes es un hielo responsable, cualquiera, que llama a un amigo. ¿Qué? ¿Uno es un trabajador de doctor Lunes? Es un idiota. O sea, no, no te digo porque sea un trabajador, sino porque es alguien que hable, alguien que diga, alguien que pueda decir si quiera, ¿no? Claro. ¡Hable con él! Que sea eso, hable con él. Y si le preguntan a usted, doctor, ¿por qué lo apoya, porque nadie sabe de Peperuna, ¿no? ¿Por qué lo apoya a Carlos Vidal si el señor trabaja en la casa de tal persona, se llega a averiguar o algo? Bueno. Tiene que tener cuidado. Yo conocía que trabajaba, pues, pero el asunto es que hubo un sorteo y se le salió el... Cabe recordar, solo para ir armando este rompecabezas, que el 4 de abril pasado, Tribuna Abierta le preguntó a Vidal Vidal sobre sus presuntos vínculos con José Luna, y esto fue lo que respondió. No lo conozco, señorita, señor Costañalos. ¿No lo conozco? No, no lo conozco. ¿Y al congresista Luna? Peor todavía. ¿Nunca ha trabajado para él? No, no he trabajado para él. ¿Por qué lo están vinculando entonces? Señorita, de tu manera, le voy a contestar, pero, señorita, no, sí, sí, sí. No, no, no he trabajado para ellos. Lo puede verificar, no he trabajado para ellos. En el audio que sigue a continuación, Gutiérrez le dice a su interlocutor de modo expreso que el congresista solidario José Luna es el hombre que pone la plata. Los alcaldes distritales, los excandidatos distritales que podrían apoyarnos, todos estaban en una situación de... Que sí, que no, indecisos totalmente. No, pero es que no podía, pero ¿qué planillón se usa? No quieren pelearse con Pepe Luna, que saben que es la voz de Lucho, tampoco quieren pelearse conmigo porque es la voz de la advocatoria. Entonces, alguien tiene que ceder, ¿no? Entonces, y hay que ceder a quienes tienen la plata para poder hacerlo y mejor, porque ahora... A mí sobre todo el amigo Lucho estaba ahí, que presionaba, bueno, pero ¿dónde está Pepe Luna? Que informe cuántas firmas hay, pues, lo llamaban a contestar del carajo. Pero de todas maneras, doctor, nosotros tenemos más firmas que Pepe Luna. No, vida, hace esto pagar, papá. Ah, ¿tiene más que nosotros? No, tiene más de 160 mil parámetro, tiene más de mil fibras. Es que le ha estado invirtiendo. Hoy, dame, yo desde el comienzo sabía que esta campaña se ganaba si tenía un dos mil millones de soles. Con medio millón de soles, tú compras un millón de firmas. O sea, pagas, contratas gente, le das dinero a la propia gente. Te digo a ti, ¿no? Tráete 20 amigos del barrio, no te traes 20 amigos del barrio porque trabajan en esa baile. El asunto es que ese medio millón de soles nadie los quiere poner. Y entonces el único que tiene, que pone plata, es Luna. Pero Luna tiene dinero. A toda esa gente la está pagando a nadie, es gratis. En el tercer extracto del audio, Gutiérrez menciona a dos solidarios más y abunda en el personaje central de su relato, Lucho. Mira, hoy día tuve reunión con Lucho en la mañana, con la de Walter Pinchona que llegó y Fabiola. Yo le dije, miren, el asunto, le dije, mira, Lucho, el asunto es muy simple. Esto no es complejo, estaba furioso que lo llamaba al Pepe Luz y no contestaban los teléfonos. Yo le digo, mira, Lucho, esta revocatoria en términos de soles cuesta medio millón de soles. Que alguien venga y ponga el medio millón, que estamos hablando a 50 céntimos por firma. Si necesitamos un millón de firmas, es medio millón de soles. O sea, pero hay alguien que tiene que poner el medio millón de soles. O hacer la chacha para tener un millón de soles. Entonces, el problema le digo es que Luna, Pepe, o sea, es el que ha asumido esa tarea. Tres son los lugares donde van a venir las firmas. Pepe y la gente que ponga su billete. Los alcaldes distritales y los exalcales distritales, en esto Lucho me dijo, yo no puedo entrar para nada en esto porque yo no me voy a meter con nadie para nada. O sea, eso es problema absolutamente tuyo. Las negociaciones, lo que consigas, porque prácticamente... Yo le dije, mira, estas negociaciones son conmigo, no son contigo. Son conmigo. Quien quiera apoyar, está apoyando indirectamente a ti porque dicen que saben de que eso te está dando a la votación del beneficio. Tribuna Abierta solicitó entrevistas con Luis Castañeda.